Doki Doki Donde vamos a Kai A ver qué misiones hay Marca y registra una entrega de suministros Prende fuego un oponente Abre cofres en el cerradero abandonado Abre cofres en el cerradero abandonado Ah pues vámonos por allá La versión abrieron todos los cofres Para cuando lleguemos ¿Cómo? A ver si no abrieron ya todos los cofres para cuando lleguemos Puede ser porque si Vamos a caer medio Medio tardados Pues no veo eh, no veo nada Hay que ir a los Están aquí en este ¿Cuántos cofres tienen que ser? Cinco No se ve nadie eh Ah si se encontramos Aquí abajo hay alguien Justo abrió un cofre Ya lo abrió Ah si si puesto que yo Aquí abajo hay alguien en ese Taro En ese Casi me maté. A ver si hay cofres. ¿Quién no encontraron ni uno más? ¿Solito se chingo? Creo que se bajó solo la vida con él. Con la explosión. Por acá hay uno, por acá hay uno. Por ahí se oye. ¿Un jugador o un cofre? Ajá, un jugador. ¡Suscríbete al canal! Betres de un cofre. Pero no hay niña de la ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! 4 de 5 Ahí está, 5 de 5 Se puso tanso aquí el asunto Pero se lo logró, se logró Necesito buscar mini escudos Y ya está, 5 de 5 No alcanzas Sube desde acá Desde aquí, mira Me lo agarro de inovergazos Estos unos ya se cumplieron la misión Uy, jamás agarrar el frasquito Antes toma este Toma este, toma este El chiquito, primero el chiquito Y nada, es porque no traigo otro Si no Con esa idea completabas Te llevaste el, ah no Te iba a decir que te llevaste el franco Espérate, nos están dando acá ¿Te disparan? Si Ay cabrón Ay no mames, no veo que estaba de este lado Vale verga, hago asomar Ya estoy abajo El del otro lado Del otro lado, del otro lado Del otro lado Va a llegar atrás de ti Sí, ya vi, ya vi Ah A huevo A huevo No mames, no vi que estaba de lo No había andado el otro Déjate, culo en un punto seguro Bueno aquí Déjame curarme ¿Si tienes con qué? Sí Oye, nos falta el de francotirador pesado ¿Verdad? Sí, pero quién sabe dónde haya de esos Oye, que lo Que tengamos suerte de encontrar uno a buen A inicio de partida Pues la hacemos Si A ver aquí Ahí ¿Dónde estás? Acá Cércate, cercate Y aquí hay un taxi otra vez Ahora que nos buscamos Uy, ya la zona está No, no está tan lejos Acá mira Ahí voy Viene alguien, viene alguien Viene alguien, viene alguien El otro compañero, ¿dónde está? Acá Esta del otro lado Está arriba, ¿verdad? Está acá, está acá, está acá Estaba en el trailer No me ha pensado Le he dado ni uno, güey Vale, vale Ahí está No me ha pensado No me ha pensado Tra sola Loam Tra sola iek Tru Tru T Cu Tru Tru Creo que acá hay una escopeta de las chidas, ah no. Ahora si, vámonos porque ya viene la tormenta. Si. Gracias por ver el video. ¿Dónde estás? Estoy acá abajo. Espérame. Voy para arriba. Aquí hay barriles. Estoy alejando de este escudo. Para que no nos veamos a peor por accidente. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos para allá que ya está la zona! Me caí del puente justo. Me caí sobre una telaraña. Ya me salvó. Mira que ahí vayas, güey. Para que te termines de llenar el escudo. Ah, pues aquí está una suelta. Uy, hay un montón de cosas aquí, ¿eh? Sí. Entre eso, un rifle de... Es un rifle pesado. Lo malo es que necesitamos encontrar a alguien con un vehículo. Vehículo también puede ser un bote, ¿no? Sí, pero tiene que ser un enemigo, creo. Hay que buscar si alguien anda con un tanque. ¿Dónde? No, por eso te digo, hay que buscar si alguien anda con un tanque. Ah, sí. O si encuentras una casa de campaña, ahí podemos guardar el rifle para la siguiente partida. A ver, déjame ver si encuentro una. Qué casi de pura que ha salido, por ahí encuentras una casa de campaña. Déjame ver por acá, ese lado a lo mejor hay. Y al otro lado del río. Aguas, que allá atrás está no en la madre. Aguas, aquí está la escopeta que quiero. No vemos, al fin. Aguas, no veo, ¿eh? Yo tampoco. Ay, cabrón de cabrón, viene la zona. Y hay alguien aquí adentro, pero no sé si disparar. Están dentro de la casa. Espérate, espérate, porque estamos medio lejos, güey. Yo estoy hasta acá, güey, espérate. Uy, cierto, estoy lejos. Es que andaba buscando la tienda. Espérame, déjame acomodo mi loot. Espérame, déjame acomodo mi loot. Ya están aquí cerca, están aquí cerca, están aquí cerca. Espérame. Voy, 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 voy. Están alejando, están alejando. Nada, somos seis, ¿verdad? Dejado que se den en la madre ellos. ¿Me riesgo a buscar una casa de campaña en las casas? Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, coronas. ¿Solo es una? Sí, ¿verdad? No sé. Sí, se ven en la corona. Está aquí abajo, está aquí abajo. ¿Dónde? Ah, no, es un, este... No, 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 no. Creo que son bots. Sí, son bots. A ver si encuentro una casa de campaña rápido. Es que ya viene la zona, güey. ¿Eh? Ya viene la zona, güey. Pues no, no hay casas de campaña y ya mejor me voy. Por acá están, güey. Por acá están, ¿eh? Ahí vienen, vienen justo hacia mí, güey. Ah, están del otro lado, están cruzando el río. Ajá. Verán que hay lucierna, alcancé a que aventárselas a esos pendejos. Se separaron. ¿Dónde está el botón? Espérame, déjame, se las abierta. Están arriba, están arriba. Por allá. ¿O dónde? Allá. Procura traer todo bien cargado, ¿eh? Sí. Agáchate, agáchate, agáchate. Ay, ¿cómo es que de todo no lo estoy viendo ni uno? Espérame. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Dale al otro, dale al otro. Dale, ahí está, dale, ahí está. Dale, ahí está, dale, ahí está, dale, ahí está. Si te lo chingas, si te lo chingas. No, no tengo, no tengo, no tengo. ¡Ah, huevo! Ahí está. Me dejó como súper poquito de vida, ¿eh? Ay, ya huevo, cabrón. Y tú viste a mi corona, entonces victoria con corona. ¿Sí? ¡Uy, chulada, cabrón! El fuego hizo un parote. ¿Cómo? El fuego nos hizo un parote. Sí. Al menos de distracción. Ay, tu baile. Y no encontramos caso de campaña para guardar el rifle. Deja ver si de pura casualidad hay algún lugar donde seguro encontremos el rifle pesado.